...ha sido un honor, un honor porque después de... ...de una trayectoria de muchos años cantando y viniendo a tierras catalanas... ...pues que uno de los primeros pueblos en los que... ...en los que tuve la suerte de cantar... ...te reconozca una trayectoria y te haga andaluz del año... ...pues ya te digo, un verdadero honor... ...pues lo viví primero con sorpresa... ...fue la primera, la primera cuestión fue sorpresa ¿no?... ...porque realmente es raro que cuenten muchas veces con un cantante... ...para darte esa mención de Andaluz del Año en algún sitio... ...y primero con sorpresa y después ya te digo con mucha alegría... ...y he llevado el nombre de Espluga por todos los sitios que he ido... ...lo he puesto muchas veces en las redes sociales Andaluz del Año y en Espluga... ...es una cosa bonita, honoríficamente muy bonita... ...así que ya te digo, muy agradecido a todos... ...sobre todo a las dos entidades, a Plaza Macael... ...y a ACA Despluga y al Ayuntamiento por supuesto... ...muchísimas gracias y para mí ha sido todo un honor". ...en realidad yo sí que me siento aturdido porque todavía Diego... ...pues como que sé si es conocido, es relevante... ...mi trabajo siempre ha sido de atrás... ...yo soy escritor, soy autor, soy director teatral... ...he hecho muchísimas cosas entre ellas... ...el musical hoy no me puedo levantar... ...pero yo siempre he estado conocido por detrás... ...porque las artes escénicas te dan prestigio, no te dan fama... ...y la literatura te puede dar mucho prestigio pero fama... ...entonces bueno, agradecer porque bueno, es verdad que este año... ...ha sido un año explosivo en cuanto a premio, congratulaciones... ...haber tenido el Premio Nacional García Lorca... ...por la mejor adaptación teatral... ...te llena de orgullo y satisfacción... ...que diría el ex monarca... ...y la verdad que bueno, me sentí muy halagado... ...que un pueblo como Espluga de Llobregat... ...intentara o decidiese que yo fuese el andaluz del año... ...me parece, me llena de orgullo la verdad... ...bueno, mi trabajo es más visual en el sentido del teatro... ...Diego es conocido por la televisión... ...yo pues ahora pues aparte de varios libros que tengo en cartera... ...y varias obras de teatro, pues bueno... ...esperamos llevar la obra a sitios como Nueva York, Cuba... ...incluso estamos moviendo para París y demás... ...bueno, y allá donde vaya elementalmente... ...aparte de todo mi elenco de actores y actrices... ...llevaré el nombre de Espluga de Llobregat, por supuesto.